Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pasa una cosa cuando tú copias, ¿vale? De cualquier sitio, habéis copiado dos párrafos. Fijaros que yo he copiado un párrafo y luego otro párrafo. ¿Por qué? Atención, ¿eh? Yo estaba aquí metido en esta GPT, he dicho, ah, no sé qué. Cópiame esto. Para acá, para allá. Ahora, lo voy a copiar, a ver si pasa, ¿vale? Aquí, en esta GPT, tenéis para copiarlo todo del tirón. Lo voy a pegar. No hagáis nada, ahora voy a ir con los segundos. ¿Vale? Voy a borrar las líneas estas, que no las quiero. Y le voy a dar aquí, este botón de aquí, voy a poner la lupa, que se vea. Vosotros tenéis uno parecido. Este botón son las marcas de formato. Si le doy, veo las marcas de formato. Los puntitos son espacios. Y los intros estos no son intros de verdad, ¿vale? Estos sí son intros de verdad, pero estos no. Si sale eso, hay que borrarlo y darle a intro. Por eso yo no he copiado normal. Entonces, en algunas cosas no los hace bien. De hecho, vosotros lo habéis hecho con dos párrafos normales y no lo ha hecho bien. Habéis visto que no se justificaba, la sangre no funcionaba. Eso hay que quitarlo. Es un rollo, entonces yo prefiero ir cachito a cachito. Y como yo de todas maneras lo voy a leer y lo voy a mirar bien, voy cachito a cachito. Venga.